La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, ¡Señor, sálvanos que perecemos! Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo? ¡Hombres de poca fe! Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es éste a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos enseñarte el camino del Señor, el camino de la santidad. El Evangelio de hoy nos muestra la calidad de las palabras de Jesús. Tanto así que, a pesar de la tormenta, da una orden terminante a los vientos y al mar, y sobreviene una gran calma, la cual deja admirados a todos. Jesús les reclama, ¡hombres de poca fe! Sí, ¿acaso la tarea nuestra no tiene una responsabilidad determinante en lo que predicamos? Y lo que predicamos no puede ser palabrería, debe ser convicción, debe nacer de dentro de nosotros, de la palabra misma, del Evangelio, de la vivencia. Y esas palabras tendrán ese poder terminante también para calmar las situaciones y las dificultades de la vida. Nos sumergimos en la angustia, en la desesperación, cuando en los momentos de bienestar siempre acudimos a aquellos que están desesperados para decirle, ¡Ánimo, ten fe! Pues bueno, eso no puede ser palabrería, tiene que ser determinante en nosotros. Que no seamos nunca predicadores vacíos, sino que seamos realmente profetas del Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.